El Ministerio de Educación informó a la comunidad educativa de sus logros alcanzados en el 2014. Vanessa Calvas, subsecretaria de Desarrollo Profesional Educativo, nos cuenta sobre el trabajo que viene realizando el Ministerio de Educación para la Revalorización Docente. Los y las docentes de educación inicial se encuentran en proceso de capacitación para que los niños y niñas aprendan jugando. Siempre es tiempo de aprender y retomar los estudios. Miriam, Luis y Silvana nos cuentan sus historias. Circuito E. Educación al día. La música estuvo a cargo de los estudiantes del Colegio Julio Tobar Donoso y el Colegio Spellman. La alegría la pusieron los cientos de asistentes a la rendición de cuentas del año 2014 del Ministerio de Educación. El ministro Augusto Espinosa dio a conocer los alcances logrados por esta institución. Más de 2.319 docentes iniciamos procesos de formación de cuarto nivel en universidades extranjeras de prestigio. Pudimos participar también en el programa de selección de los mejores perfiles docentes. Quiero ser maestro. La evaluación del Bachillerato General Unificado dio como resultado un promedio general de 822 puntos en nuestro desempeño. Educa ahora cuenta con Canal Propio, cuya señal al aire de pruebas se lanzó el 19 de septiembre en Quito y Guayaquil. Con una inversión de más de 200 millones de dólares, seguimos construyendo unidades educativas del milenio. La certificación ISO 9001-2008 de las 140 direcciones distritales son pruebas del mejoramiento de la atención de trámites ciudadanos y de la eficiencia en atención al público. Se entregó 46.160 kits tecnológicos a docentes y brindamos capacitaciones sobre su uso pedagógico. Este 2014 tuvimos un incremento del 11% en el número de estudiantes matriculados durante el año escolar 2014-2015. En educación inicial, la tasa incrementó en un 64% y el incremento del 18% de estudiantes en bachillerato a nivel nacional. Estos logros obtenidos comprometen a toda la comunidad educativa para seguir trabajando por una nueva y mejor educación. Por muchos años en la historia de la humanidad, el maestro siempre ha sido el referente comunitario, el referente de ciudades, el referente de países. Desde ahí, desde el trabajo que ellos hacen directamente o indirectamente, salen los líderes del mundo, de los países, de las ciudades. Y darles ahora a los docentes ecuatorianos del Magisterio Fiscal herramientas pedagógicas, psicológicas, de liderazgo, de mentoría, de investigación a través de estos cursos. Y obviamente a través de los programas de maestrías que para el año 2015 se proyecta sean 10.000 los beneficiarios de maestrías. Y cada año podamos seguir incrementando esta cifra. Lo que queremos es tener personal docente, el mejor personal en las instituciones educativas, porque son ellos los encargados de las primeras semillas del conocimiento en nuestros hijos, en nuestros estudiantes. En el 2014 el Ministerio de Educación trabajó en el proceso de revalorización docente con varios programas. En los temas de recategorización que implican mejores salariales para ellos, en los temas de capacitación a través de cursos de formación continua o de actualización disciplinar o de actualización profesional. En los temas de maestrías también que les permiten a ellos acceder a un título de cuarto nivel, que obviamente les privilegia también para cumplir algunos requisitos establecidos dentro del escalafón docente y así ellos puedan ascender. Y obviamente esto nos va a incidir en los procesos de calidad de todo el sistema educativo, al igual que los cursos de formación continua y programas estructurados y planificados para ingreso al magisterio. Se trabaja con docentes de todas las áreas del conocimiento y de todos los niveles de formación. Esto es educación inicial, educación general básica y bachillerato. Soy maestro, nunca dejo de aprender, ese es el título del programa. Es que son programas que en el año 2014 abarcaban una cantidad de 330 horas de formación. No estamos hablando ni de 10 ni de 60 horas de formación, sino de 330 horas de formación, las cuales las ofertamos con universidades nacionales de categoría A y B, donde los docentes tienen la oportunidad de ir y recibir directamente en las instalaciones de la universidad, en su mayoría, este tipo de clases. Y también obviamente hay modalidades virtuales y semipresenciales para llegar a ese público docente que no está cercano a las instituciones de educación superior de categoría A y B, porque no están simplemente en todas las provincias. Hasta enero de 2015, un total de 18 mil docentes se han beneficiado de estos cursos de formación continua, financiados por el Ministerio de Educación en universidades nacionales y extranjeras de categoría A y B. La proyección es que en el año 2015 nosotros podamos llegar a 40 mil docentes, en el año 2014 hemos llegado a 18 mil, en el año 2015 queremos abarcar una población de 40 mil docentes de los 140 mil que forman parte del Magisterio Fiscal y que tienen un nombramiento. La diferencia también en los cursos de formación continua que haremos para el año 2015 es que ya abarcaremos otras áreas, áreas de ejes transversales, justamente para trabajar todos los temas de prevención, por ejemplo, temas psicológicos que los docentes deben manejar, aprender a manejar en el aula. Vamos a continuar con las capacitaciones en tecnologías de la información y comunicación. Para el 2015 estos cursos abarcarán otras áreas de ejes transversales como la prevención. Además, todo el tema de ejes transversales y el tema de áreas disciplinarias también. Las maestrías básicamente se han ofertado en educación secundaria y bachillerato con especialidad en física, en física y química, en geografía, en historia, lenguaje y comunicación, matemáticas, orientación educativa. Todas estas fueron como las especializaciones de cada una de estas maestrías ofertadas por cuatro universidades. Las maestrías ofertadas por las cuatro universidades españolas no tenían el tema de formación en inglés, pero paralelamente trabajamos también en conjunto con la Cenecid, todo el programa de profesores con una beca que les entrega la Cenecid. Pueden ir a Kansas durante nueve meses, aprender ahí el manejo del idioma y herramientas pedagógicas y luego ellos pueden incorporarse directamente al magisterio a su retorno. Nosotros trabajamos con la metodología del juego trabajo que consiste en que el niño aprenda a través de sus experiencias vividas. ¿Cómo lo hacemos esto? A través del juego. El niño de forma semidirigida construye sus conocimientos y lo que él vive es lo que él va a aprender y eso va a quedar en él y va a construir y va a ser muy significativo y lo va a aplicar en su vida diaria. Lo que necesita él es tener espacios diferentes y lo que hemos hecho aquí es que cada aula ya no es un aula solo de una persona, de una docente y en esa aula hace todo. Nosotros tenemos varias aulas en donde se han convertido en rincones diferentes. Los rincones de trabajo consisten en que vamos a crear diferentes áreas dentro del salón de clase, el cual el niño va a escoger una de ellas en forma grupal y así van a lograr ser más autónomos, más independientes, más ordenados, más responsables y lo va a ayudar en el día a día. El Ministerio de Educación trabaja para fortalecer el perfil docente a través del programa de formación continua, esto es, formación inicial, red de universidades y formación docente. El curso que queremos escoger es estrategias metodológicas para educación inicial, que nunca antes lo hemos tenido, hemos buscado siempre capacitarnos, pero no ha habido cursos específicos para nosotros, porque es muy diferente de lo que es educación inicial y educación básica a lo que encontramos cursos de matemáticas, de lenguaje, de los grados superiores. El curso es online, todo es virtual, entonces es mucho más fácil por nuestro tiempo, porque nosotros tenemos familia, tenemos hijos y el salir de nuestras casas y ir hasta altas horas de las noches, sí se nos complica. Nosotros teníamos una idea muy escolarizada, así quieran verlo de diferente manera, nosotros trabajamos escolarizados, en el aula, sentaditos, no te muevas, entonces no está bien eso, y nosotros lo que estamos cambiando es esa mentalidad, más que a los niños costarles eso, nos cuesta más a los adultos, porque nosotros somos de una mentalidad muy cerrada, nosotros queremos que es nuestro espacio, nadie nos mueve de aquí, nadie más puede tocar, entonces esta es mi aula, la cierro, la sello con los materiales que todos los niños traen, entonces nadie más me topa, entonces esto es diferente aquí, porque todas compartimos material, todas utilizamos todo y nadie es dueño de nada, sino todas las aulas son de todas. La educación básica superior flexible se inició en octubre de 2014, en centros educativos del régimen Sierra y Amazonía, con más de 6 mil estudiantes matriculados. Hola, soy Miriam, tengo 20 años, soy madre de familia de dos niños, les cuento que yo me he dejado de estudiar por motivos muy económicos de parte de mi madre, soy huérfana, tengo tres hermanos, de parte solo mía y dos de parte de mi padrastro. Yo me llamo Luis, tengo 20 años, estudié hasta el séptimo año en la escuela Kiwanis, y dejé mis estudios por el motivo de trabajar, me dediqué a trabajar en la agricultura con mis papás, y trabajé en la agricultura y después me pasó esto y ya no pude trabajar. Tuve un accidente con una moto en la carretera por el Chastis, y tuvieron que amputarme la pierna. Mi nombre es Silvana, tengo 21 años, y yo dejé los estudios por recursos económicos, yo soy de Manaví, de Bahía de Caraque, estudiándome hasta séptimo, y de ahí solo me quedé en la casa ayudando a mis padres. La verdadera razón en la que yo me integré nuevamente a estudiar es porque yo quiero ser una mejor persona, quiero seguir adelante, quiero, al momento que uno de mis niños me diga, madre mía, yo quiero un cuaderno, yo no quiero decirle, hijo, yo no tengo, yo quiero decirle, toma hijo, por algo yo estudié, y yo tengo un buen trabajo para ti, y por algo yo quiero darte lo mejor, porque yo quiero que tú tengas lo que yo no tuve. El día que yo regresé a mis cuadernos yo escribía con amor, porque mis compañeros dicen, miran tú, ¿cómo haces? Tú eres madre de familia, tienes que cocinar, lavar, de todo, y siempre traes tus deberes. Retomé mis estudios a los 20 años, Me enteré en Machachi, el programa se llama Básica Flexible, estoy aquí desde octubre, desde el 28 de octubre, como mi abuela vive más cerca de la ciudad, vivo con mi abuela. Yo dejé de estudiar nueve años, para poder estudiar vine a Caquito a vivir con mi hermana, y ella me está apoyando, me enteré porque un chico estaba promesionando en un mercado, y ahí vine a preguntar cómo era, y ahí me dijeron, y ahora entré a estudiar. Me siento muy contenta, muy feliz, porque venir a recordar otra vez después de nueve años es una experiencia muy bonita. Me incorporo en agosto, y salgo de aquí y voy a ingresar a primero de bachillerato. Mi sueño es ser licenciada de matemática, adoro las matemáticas, la ciencia también, pero más las matemáticas. Sí estoy bien en todo, porque sí, sí aprendo en materias sociales. Hacer algo que yo pueda, pueda ser ingeniero o tecnólogo, en algo que yo pueda, algo de sistemas o algo así. Seguiré estudiando año a año hasta que me gradué y salga bachillerato, y mi intención es seguir estudiando en la universidad, porque quiero ser profesora, y yo sé que lo voy a poder. Yo soy a aquellas personas que nadie confiaba en mí, yo les voy a demostrar que yo sí puedo, porque siempre es momento para aprender. Nunca es tarde para estudiar, no importa la edad que tenga, porque cuando uno quiere estudiar, se puede hacer y se logra. Que sigan estudiando a pesar de la discapacidad que tengan, siempre es momento para aprender. Espera el lanzamiento de bachillerato intensivo, 10 de marzo de 2015. Circuito E Circuito E Educación al día ¡Gracias! ¡Gracias!